Gracias, estimado. Bueno, vamos a explicar así, es rápido y sencillo este tema. Estimado a Yang, ¿cómo se llama el tema? Formel exponencial de Euler. Muy bien, muy bien. Este tema, todos formel exponencial o de Euler, y en 1748, Euler introdujo la cinta expresional. Denle gracias a Euler por esta expresión. E a la I por el ángulo teta es igual, o equivalente al coseno del ángulo teta más I por el seno del ángulo teta. Es decir, normalmente nosotros habíamos visto esta como la forma polar de un muro. Bueno, si esta sección, coseno de I más I por seno de teta, coseno de teta más I, seno de teta, es equivalente a E a la I por teta, pues simplemente lo sustituimos. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con esta forma exponencial o de Euler? Vamos a hacer las siguientes. Podemos hacer multiplicación, división, potenciación y radicalización. Es decir, si tenemos un número complejo, o z1, como el valor absoluto del primer número, por E, por E, a la I, la I no va a cambiar y la E tampoco nunca va a cambiar. Pero la I por teta 1, y el otro número complejo tiene otro argumento y otro ángulo. Si tú los multiplicas, vas a multiplicar este, por esta ocasión. Entonces, los valores del argumento se multiplican. Y, ¿qué les pasa? Los ángulos, ¿qué les pasa a los ángulos? El suma, el suma. Muy bien. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, x al cuadrado, por x al cubo, ¿qué va a pasar? X a la 5, x a la 5, x a la 6. Los exponentes se suben. Y si tú tuvieras aquí 3, y tú tuvieras 2, 3 por 2, ahí sería 6, a 3 por 2, 6. ¿Funciona? Es lo mismo, es la misma regla al que Brayton. Y si tú divides estos dos números, este es el primero, lo escribes acá arriba, entre el segundo, y lo escribes acá abajo. ¿Qué pasa si tú tuvieras, por ejemplo, 3x al cuadrado? Bueno, vamos a ponerle el cubo. Sobre 3x al cuadrado. Los argumentos o los valores se dividen. ¿De siempre 3? A 1. Se resta. Y los exponentes se restan. x cúbica menos x al cuadrado de x. Por eso es que aquí, aunque lo dejé incompleto, quería que nosotros le llenaran la luz y me dijeran que va aquí arriba. Y dividirás. Y por? Theta 1. Theta 1. Muy bien dicho. Exacto. Ahora, la potencia. Es como si fuera una multiplicación consecutiva. O multiplicarás n veces el valor de z1 si estamos potenciando z1. No sé si hay alguna pregunta con este argumento. Estás multiplicando varias veces el argumento. Por sí mismo. ¿Cuántas veces? N veces. Y estás sumando n veces el ángulo. Pues es i por n por t. Si estás elevando a la n el valor de n. No sé si hay alguna pregunta. Y si es radical, imagínate que en lugar de n es 1 sobre n. Es 1 sobre n. Es como la misma fórmula de potencia. Pero en lugar de tener n, es una fracción de n. 1 sobre n. O la raíz en encima del primer argumento. No sé si hay alguna pregunta con la otra fórmula. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Miren que interesante. Es más, voy a pasarte esto acá. Tenemos estos dos números. ¿O quieren que les dé una pauta? No. ¿Lo explico en la venta? Sí. Ahora tenemos estos dos números. Z1 y Z2. Si lo multiplicamos Z1 por Z2. Es decir, 20 veces. Vamos a poner el resultado acá abajo. Díganme cómo quedaría el resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 20 por 35. Multiplicar 20 por 35. ¿Dónde está 700? ¿700 cerrado? Sí. ¿Por E a la 4? Sí. ¿Qué pasa cuando los dos números? 75. Este sería el primer resultado. ¿El resultado? Fácil. Es multiplicación. Esta es multiplicación del inciso. El inciso B es división. Profe, mándame. Puede que esté elevado a la 2i. ¿A la 2i? O sea, 20e a la 2i por 30. Pues en realidad, si fuera así, el 2 multiplicaría al ángulo de 30 y sería 60 grados. Ah, y ya no es para que quede. Exactamente. A 1i. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí vamos a... 20. Matilario de 20. 1.25 de 25. Y aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quinta de 20. ¿Cuánto? Cuánto. Y quinta de 15. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 20 menos 45. A la 15. A la menos 15 grados. ¿Alguna pregunta con la inciso B? ¿Qué es lo que se dice? Inciso C. El valor de Z1 al cubo. Z1 es este, vamos a llevarlo al cubo. Y es como si el 20 lo llevábamos al cubo. ¿Por qué? ¿Por qué? 3, 2, 1. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, porque esa le tengo. Es como si multiplicaras 3 meses 20. O sumaras 3 meses el año. ¿Y cuánto les da? 20 al cubo, ¿cuánto es? 8,000. Y 3 por 30, obviamente es? 90. Muy bien. ¿Alguna pregunta con la inciso A, B o C? Fácilísimo. Y el inciso D está acá, nada más que va a ser un poquito por el espacio. Z2 sale a la 1 tercio. Vale. Entonces Z2. ¿Alguna? 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 ¿Alguna de Z2 sale a la 1 tercio? ¿A 1 tercio? ¿A 1? Tiene tercio 45 grados. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuánto da? 15. ¿Y la raíz cúbica de 35 existe? No. ¿Existe como entero? No, ¿verdad? la persona que era raíz pública de 35 por E por I a la 15 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 por I a la 15